Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Carreño de joseantoniocarreno.com y en ese webinar voy a contarte, sobre todo, consejos, tanto de diseño como a nivel de estrategia para que puedas sacarle todo el partido del mundo a tu web, para que puedas tener una web profesional y rentable. Precisamente esto es lo que llevo haciendo más de tres años con mi proyecto joseantoniocarreno.com Es decir, llevo más de tres años ayudando a emprendedores digitales, tanto de España, de todas partes de España como de Latinoamérica a tener una web que no solo sea bonita estéticamente, sino que precisamente le sirva como base de su negocio que no sea un gasto, sino una inversión y, sobre todo, que sea una web que les pueda ayudar y que al aporte beneficioso a su negocio, ya sea a través de peticiones de presupuesto, de captación de clientes, de conseguir ventas. Precisamente fruto de esta experiencia, nacida tanto del tiempo que llevo con mi propio proyecto como la ayuda que he prestado a mis clientes, he desarrollado un plan, una serie de técnicas, tanto a nivel de diseño como de estrategia, como te decía antes, que sé que funcionan, que te pueden aportar resultados a medio plazo y que no son humo. Es decir, que las he probado yo mismo y sé que te pueden servir realmente para hacer crecer tu negocio online. Yo cuando comencé partía absolutamente desde cero, a mí no me conocía nadie, tenía poco más que una conexión a internet y el ordenador de mi casa y mucha ilusión, como imagino que probablemente puedas tener tú. Y hoy en día tengo, como digo, una base en internet que funciona bastante bien, una web que me está aportando peticiones de presupuesto mes a mes, está captando clientes, estoy estableciendo contacto y relaciones de confianza con esas personas que pueden necesitar mi ayuda y eso precisamente es lo que quiero transmitirte en este webinar, cómo puedes hacerlo tú y también qué herramientas pueden también serte útiles para conseguir esto. Así que nada, lo dicho, si estás interesado y realmente quieres conseguir una web que atraiga a los clientes que tú necesitas y que no tengas que ir tú a buscar a esos clientes. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los webinars de marketing directo. Antes de que se me olvide, como siempre, si alguien me puede confirmar que se me está escuchando bien, antes de que continúe con mi discurso. Si alguien me confirma que se me escucha bien, que se está viendo a José Antonio bien. José Antonio, también si quieres saludar para que nos confirmen que a ti se te escucha bien. Hola, ¿qué tal a todos? Un placer estar aquí con vosotros, Lisette, esta tarde. A ver si nos confirman, como dices, que todo se oye perfecto. Muy bien. Pues gracias, Cristina, Alberto, Carlos, que nos han confirmado que se escucha y se ve bien. Lo dicho, bienvenidos una tarde más a los webinars de marketing directo. Muchas gracias por volver a confiar en nosotros, a los asistentes que veo que ya sois habituales. Y muchas gracias también a los que sois nuevos. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Esta tarde vamos a tener a José Antonio, que es experto en creación de webs, y nos va a explicar un poquito cómo utilizar WordPress, que finalmente es el CMS, pues, yo creo que más utilizado ahora mismo para la creación de páginas. Así que no quito más el tiempo al panelista del día de hoy. Únicamente explicar el tema de las preguntas. Las preguntas las podéis ir haciendo a través de esa cajita por la que me estáis escribiendo a lo largo de todo el webinar. Luego, al final, también tendremos unos minutos de preguntas y respuestas, pero las que vayan surgiendo las podéis ir haciendo a través de la cajita. Y yo, cuando vea que José Antonio hace una pausa o va a pasar a la siguiente diapositiva, si hay preguntas, se las voy a leer. ¿De acuerdo? También recordar que este webinar queda grabado, así que podéis acceder a él en diferido, las veces que queráis, a partir de mañana. La misma web en la que os inscribisteis. Ahora sí, nada más. No te quito más tiempo, José Antonio. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Yo agradeceros a vosotros, a Marketing Directo y a Marketing Directo School, que me hayáis permitido estar aquí esta tarde para hablar sobre el tema que hemos elegido, o que he elegido, que es el de consejos y estrategias de diseño para crear una web profesional y rentable con WordPress. Bueno, Lisette ha dicho, efectivamente, bien ha dicho que yo estoy especializado en WordPress, pero en realidad estos consejos que yo os voy a dar sirven para cualquier tipo de web. Lo que pasa es que yo os voy a hablar a lo mejor en ciertos momentos de herramientas que se utilizan en WordPress, concretamente, pero en general se pueden utilizar en cualquier tipo de web. Entonces, lo que voy a hacer es pasar a la presentación para que vayáis siguiendo la charla. Entonces, le voy a, a ver, vamos a quitar la cámara y le vamos a dar ahí a mostrar pantalla. Si me confirma, Lisette, que se está viendo. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar ya. Lo dicho, esta charla vamos a hablar sobre todo sobre consejos y estrategias de diseño para crear una web profesional y rentable con WordPress. Pero antes de nada, me quiero presentar yo, porque, claro, estoy hablando sobre esto y quiero que sepáis exactamente quién soy yo para daros consejos y para decir todo esto que vais a aprender hoy aquí. Bueno, pues decir que mi nombre es José Antonio Carreño. Bueno, soy diseñador web especializado en WordPress, GeneratePress y Elementor. Concretamente, esas son las herramientas que utilizo en mi entorno de trabajo diario, tanto para mis proyectos como los de mis clientes. Y, bueno, pues ayudo principalmente, sobre todo, a emprendedores, a profesionales independientes y a negocios unipersonales, a crear una web útil para su negocio. ¿Qué quiero decir con una web útil? Pues que no solo se limite a que sea una web bonita a nivel estético, que también, porque también es importante, ya lo iremos viendo a lo largo del webinar. No solo que sea bonita en este sentido, sino que, además, sea útil a nivel de consecución de objetivos, de consecución de captar clientes, de conseguir peticiones de presupuesto, de conseguir, en definitiva, que sea una web rentable que sirva para cumplir todos estos objetivos. Decir por qué puedo hablar sobre webs útiles y por qué soy una persona que puede tener conocimiento sobre cómo crear una web útil, bueno, pues porque yo ya trabajo como freelance desde hace tres años. Yo desde hace tres años empecé con mi proyecto en joseantoniocarreno.com, totalmente de cero, nadie me conocía de la nada y, bueno, pues a día de hoy, después de tres años, puedo decir que tengo un negocio 100% online con el que facturo y con el que consigo ingresos con regularidad. De momento, basado 100% en mis servicios y digo de momento porque, bueno, próximamente también, probablemente me lance al tema de la formación, lo tengo ahí en mente, pero bueno. De momento lo hago 100% online, solamente enfocado con servicios y, como digo, desde mi oficina que la tengo montada en casa, pues simplemente trabajo para clientes de toda España y de algunos también de Latinoamérica, ¿vale? Entonces, como yo ya he llegado a ese punto, probablemente al que tú quieres llegar, pues es por lo que creo que puedo darte algunos buenos consejos para conseguir esto que yo ya he conseguido. Vale, y vamos a empezar a hablar de por qué tener una web como base de tu negocio, ¿no? Porque hay gente que puede pensar que una web es simplemente algo, pues poco más que de adorno o como ahora todo el mundo tiene una y hay que tener una, pero simplemente es para tenerla en la tarjeta de visita y poco más, ¿no? Y dirigir ahí a clientes que ya tienes y decir, oye, tengo una web, métete en mi web. Y no es así. Yo creo que una web tiene que servir para mucho más. ¿Y por qué? Pues porque una web simplemente, hay varias razones, pero yo he destacado sobre todo, o quiero destacar hoy, cuatro. Y la primera de ellas es que es un comercial las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, una web no descansa nunca. Tú puedes estar de fin de semana, tú puedes estar de vacaciones, puedes estar tomándote una caña con tus amigos, puedes enfermar, pero tu web está ahí y sigue haciendo un trabajo de comercial por ti, ¿vale? Incluso aunque no estés presente. Y eso es algo importantísimo. Además, no cobra, como podría cobrar un comercial, ¿vale? Un comercial físico, me refiero, una persona que fuera un comercial. Entonces, yo creo que es una opción muy interesante para hacer ventas, ¿no? Del mismo modo, al ser algo hecho por internet, no va a limitar tu mercado geográficamente. Es decir, no te limita a que solo puedas vender tu servicio o tus productos a lo que es tu zona de residencia física, por decirlo de alguna manera, o donde esté tu tienda física. Sino que puedes vender a todas partes de un país, del mundo, ya, pues depende de lo que puedas llegar a hacer crecer tu negocio, ¿no? Además, es algo que te sirve como base para crear lo que os he comentado antes que yo ya he conseguido, ¿no? Un negocio 100% online, ¿no? Y una de las ventajas principales que tiene tener un negocio 100% online es precisamente que requiere de menos inversión que un negocio físico. Y ojo con esto porque si os dais cuenta, no digo que no necesite inversión o que sea todo gratis o que tenga que ser todo gratis o muy barato, no. Lo que digo es que siempre te va a costar y seguramente lo que te puedas gastar en un negocio físico, en un negocio online el coste va a ser menor, pero sí que hay que invertir, ¿vale? Esto quiero que quede bien claro porque vivimos un poco en la era de que todo tiene que ser gratis o con la idea, ¿no? De que todo tiene que ser gratis, de que todo lo podemos conseguir gratis gracias a internet y no es así. No es así, aquí hay que invertir también como en un negocio físico para conseguir mejores resultados, ¿vale? Y lo mejor de todo, o por lo menos bajo mi punto de vista una de las mejores cosas que tiene que tener una web como base de tu negocio es que te permite trabajar en cualquier lugar que tenga una conexión a internet, ¿vale? No estás atado a un lugar físico, no estás atado a una oficina, si el día de mañana te tienes que mudar de ciudad puedes mudarte perfectamente y no es un drama porque tengas que cambiar todo tu negocio al otro sitio donde te vas a vivir. O sea, yo creo que es una ventaja muy importante el hecho de que te des la flexibilidad de poder trabajar en cualquier parte en la que estés, ¿vale? Dicho esto, ¿significa esto que basta con subir una web de cualquier manera y que ya se puede ganar dinero fácilmente? Pues no, definitivamente no. No vale subir una web de cualquier manera, no vale poner un par de textos, un par de fotos y ya está todo hecho. Con subir la web ya me van a llegar los clientes por arte de magia. Esto no funciona así, evidentemente, y no funciona así en el mundo físico y tampoco funciona así en el mundo online, ¿vale? Entonces es imprescindible para que una web te pueda llegar a funcionar y puedas llegar a ser una plataforma rentable para tu negocio. Tienes que tener en cuenta tres puntos muy importantes en los que voy a hablar a lo largo de todo el webinar. El primero es la estética, ¿vale? La imagen cuenta, como pongo ahí en la presentación. La imagen cuenta y mucho. Tened en cuenta que la competencia de internet es brutal, es incluso más dura que en el mundo físico. Entonces, evidentemente, si no estás cuidando tu imagen, si estás mostrando, digamos, un escaparate virtual desordenado, sin atractivo, sin belleza, por decirlo de alguna manera, pues es muy difícil que te lleguen, que si alguien lo está haciendo bien, vayan a elegirte a ti antes que a esa persona o a ese negocio que lo está haciendo bien, ¿vale? Entonces la estética es muy importante. Pero la estética tiene que ir acompañada de una estrategia, ¿vale? De una estrategia trazada previamente, antes incluso de hacer el diseño de tu web, en la que hay que tener un plan y unos objetivos marcados con los que podamos medir si esa web nos está funcionando para lo que queremos o no, ¿vale? Esto es muy importante y lo que muchas veces y mucha gente simplemente pasa por alto y es un claro error. Si no sabes hacia dónde te diriges, ¿cómo vas a saber cuándo has llegado, no? Entonces necesitas esos objetivos y ese plan para saber que estás en el buen camino, ¿no? Y por último, algo también, como digo, que también voy a repetir mucho durante el webinar, que es la generación de confianza. La generación de confianza es fundamental. Sin confianza no vamos a conseguir vender. Igual, recalco otra vez, en el mundo físico es así y en el mundo online es así también. Con una diferencia que en el mundo online es todavía más complicado porque no, digamos, ese contacto físico, ya sea visual o como sea, no existe, ¿vale? Entonces tienes que ganarte la confianza de personas desconocidas de otra manera. O sea, esas personas no te conocen. ¿Por qué tendría que comprarte si no te conocen? Si no saben si realmente les puedes estar engañando, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es precisamente generar esa confianza poco a poco para ir consiguiendo tus objetivos de ventas y tus objetivos que te hayas marcado en el punto 2, ese que hemos hablado de la estrategia. Esto, como veis ahí pongo generación de confianza igual a trabajo. Es decir, esto lleva trabajo, lleva mucho trabajo. Lo que he dicho antes, no es poner la web, no es subir la web en internet y ya está hecho todo. No, realmente subir la web es el primer paso. Hacer una buena web es el primer paso y luego hay que trabajar, hay que trabajar mucho para conseguir resultados. Es decir, no hay fórmulas mágicas de, yo te puedo hacer, lo que digo siempre a mis clientes, yo te puedo hacer la mejor web del mundo, la más bonita, la mejor enfocada a los objetivos, que si luego la subes y la dejas parada ahí, no va a hacer nada, por muy bien hecha que esté, ¿vale? Entonces, sin trabajo no hay nada y esto quiero que quede claro desde un primer momento para no dar lugar a equívocos, ¿vale? No hay fórmulas mágicas y quien nos diga que hay fórmulas mágicas probablemente os está engañando, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto porque ninguna web es subirla y empezar a vender. ¿Qué implica hacer una web bonita, profesional y rentable? Con WordPress, en este caso, pues lleva una serie de pasos y lleva más trabajo del que puede parecer a simple vista, ¿vale? Y aquí he enumerado algunos de esos requisitos que son necesarios para hacer una web profesional y rentable. El primero es tener al menos unos mínimos conocimientos en diseño para cuidar su estética. Obviamente, tú no puedes hacer algo bonito estéticamente, por decirlo de una manera muy simple, si no tienes un buen gusto o si no tienes unas nociones de diseño básicas con las que combinar bien los colores, con las que combinar bien toda la estructura de la web, etcétera, ¿vale? Entonces, sin esos mínimos conocimientos de diseño es muy complicado que el resultado de tu web vaya a ser bueno. Lo segundo, aunque con WordPress hace falta menos conocimientos de código, pero sí que es necesario tener algunos muchas veces porque habrá cosas a las que desde el editor de WordPress o desde un maquetador no podrás llegar y tendrás que utilizar código irremediablemente. Entonces, unos mínimos conocimientos de código en HTML, en CSS, en PHP o en Javascript, otros lenguajes de programación, pues vas a necesitar. Esto es así. Si no, alguna vez que otra te vas a ver limitado. Te vas a ver limitado y no vas a poder hacer cosas que quieras hacer. Importante también saber contratar un buen alojamiento web y un dominio. Esta va a ser la base de operaciones, por decirlo de alguna manera, de tu web. Si consejes un alojamiento web gratuito seguramente vas a tener muchos problemas. Yo no lo recomiendo en absoluto. Igual que un dominio gratuito. Además, esos alojamientos y dominios gratuitos no te van a pertenecer. Pertenecen a la empresa que te lo otorga y en cualquier momento te lo pueden quitar todo el contenido que tengas en tu web. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo, cuando en mis inicios hace ya unos 10 años, cuando empecé a cacharrear con el mundo del diseño web y demás, pues hice alguna web en dominio de estos gratuitos y de la noche a la mañana ellos deciden cerrar o deciden cerrarte la cuenta y no puedes reclamar nada porque realmente tú no has pagado nada. Entonces, eso no te pertenece. Todo lo que subas ahí no te pertenece y te lo pueden quitar cuando ellos quieran. Entonces, importante contratar un alojamiento web profesional con un buen soporte técnico y que sea rápido y que tenga unas características muy determinadas. El cuarto punto, planificar una estrategia de captación de clientes y de ventas. Lo que he dicho antes, sin una estrategia no sabemos a dónde vamos. Y si queremos tener una web rentable, se supone que queremos captar clientes, conseguir ventas, serán los objetivos principales. Entonces, hay que seguir una estrategia de saber cómo vamos a conseguir esos ingresos a través de nuestra web o cómo vamos a conseguir esos clientes. Sin una estrategia no sabemos dónde vamos, no sabemos qué tenemos que hacer y por tanto probablemente no lo vamos a conseguir nunca. Ahora, aparte de planificar una estrategia, una vez sabes esa estrategia hay que planificar un diseño basado en esa estrategia. Es decir, primero hay que crear la estrategia y después el diseño, no al revés. No primero hacer el diseño y luego creamos la estrategia. El diseño se tiene que adaptar a esa estrategia que hemos pensado. Después de planificar ese diseño web habría que implementarlo y para hacerlo en WordPress tendrías, por ejemplo, que instalar y configurar el propio WordPress, el propio gestor de contenidos. Entonces, tendrías que instalar y configurar unos plugins de optimización WPO. Las siglas WPO hacen mención a la mejora del rendimiento de una web en el sentido de tiempos de carga, de velocidad de carga, etcétera, que son muy importantes. Incluso de optimización de código para todo esto que ayude tanto al rendimiento y a la experiencia de usuario para que la web cargue lo más rápido posible y rinda lo mejor posible. Y además puede ayudar al tema del posicionamiento en Google. Entonces, muy importante esa sigla, es WPO y muy importante adaptar la web a estas buenas prácticas. Luego también te tocará instalar y configurar plugins para las funcionalidades que vayas a necesitar en tu web. Por ejemplo, puedes necesitar, como pongo ahí, una tienda online, un calendario de reservas, si eres, por ejemplo, un hotel o un calendario de citas, si tienes una clínica dental, por ejemplo. Pues todo eso vas a necesitar saber sobre instalar y sobre configurar esos plugins. Y no siempre es fácil y, por tanto, también necesitas unos mínimos conocimientos, al menos de informática, para lidiar bien con ello. También te tocará instalar y configurar plugins de seguridad para proteger tu web y tus contenidos. La seguridad es fundamental. Tenéis que tener en cuenta que WordPress es una plataforma muy utilizada. WordPress es una plataforma que es usada, según una última estadística que vi hace poco tiempo, entre un 25 y un 30% de las webs de todo el mundo están hechas con WordPress. Pero esto también conlleva que esas webs hechas con WordPress tienen ficheros comunes a todas las instalaciones. Y, por tanto, tomar las máximas medidas de seguridad posibles para proteger tu web hecha con este CMS es fundamental. Entonces, eso hay que tomárselo muy en serio el hecho de la seguridad y de tener estos plugins de seguridad instalados. También configura un certificado SSL. Para el tema de encriptación de datos, este certificado se instala en el dominio y es necesario instalarlo para cualquier web que vaya a recoger datos de otras personas, de terceros, de clientes, de gente que te escriba a través del blog, de lo que sea. Tú, según la nueva normativa, necesitas tener un certificado SSL para el tema de privacidad de datos y demás. Por lo menos aquí en España, el tema está muy delicado con eso de la privacidad de datos. Y, realmente, si no cuidas de esto, también te pueden caer multas importantes. En el tema de que puedan coger los datos o alguien pueda, si no tienes los datos encriptados, tenga más fácil el acceso a datos, a intercambio de datos a través de internet. Entonces, mucho cuidadín con esto y recomendable tener ese certificado SSL. Instalar y configurar también un plugin de utilización para el SEO on page o para el SEO en general. El SEO, por si alguien no lo sabe, pues es básicamente que aparecer en los resultados de búsqueda de Google lo más alto posible, simplemente, por diferentes palabras clave. Entonces, es importante tener un plugin en WordPress instalado y bien configurado que nos permita optimizar al máximo posible nuestras páginas para intentar aparecer, como digo, lo más alto posible en los resultados de búsqueda de Google. Y lo vuelvo a recalcar, y no será la última vez que aparezca esto, lo de trabajar día a día y semana a semana en tu web. Trabajar día a día y semana a semana en tu web para que esté viva, para que le guste tanto a tus usuarios como a Google. Y de tal modo, como digo, hay que puedas aparecer por diversos parámetros de búsqueda en tus resultados. Porque a más palabras clave, a más diferentes búsquedas que tu web pueda aparecer en los primeros puestos, más visibilidad vas a tener, más tráfico vas a tener. Y por tanto, a más tráfico, más posibilidades de que tu web sea rentable y que tu web sea la base de tu negocio online. También muy importante, tienes que saber cómo recopilar datos de clientes potenciales a través de esa web. Porque al final, tú, lo vamos a ver un poquito más adelante, con más detenimiento, vas a necesitar datos para contactar con esos clientes o con esos clientes potenciales. Y poder contactar con ellos con un fin que es el que hemos también mencionado antes, que es el de ir generando confianza con ellos. La confianza, vuelvo a repetir, es básica y sin confianza no se va a conseguir vender a través de internet. Entonces, es importante que cuando alguien entre en tu web consigas que te deje algún dato de contacto, un email, un teléfono, lo que sea. Pero algún dato con el que a través de él puedas continuar la relación. Y también, lo último pero no menos importante, hay que cuidar de los temas legales. Ahí yo no me voy a meter mucho, pero ahí habría que hablar con un profesional, un abogado, un profesional experto en temas de aviso, bueno, pues de textos de legalidad en internet y demás. Los más habituales son los que pongo ahí, pues un texto de aviso legal, de política de privacidad, de política de cookies, ¿vale? Son los más normales. También, pues por ejemplo, en las tiendas online sería necesario alguna página de términos y condiciones, ¿vale? Pero bueno, ahí también es algo que muchas veces se pasa de largo y es algo bastante importante, porque no cuidar de estos temas legales te puede suponer multas de una cuantía bastante importante. Y que eso, pues resumiendo, ya te lo había dicho al principio, hay que currar mucho, hay que currar mucho. Como ves, y no he puesto todo, no he puesto todo en esa lista lo que implica, ¿no? Y más si nos metemos luego ya en temas de comercios electrónicos y demás, pues habría que configurar pasarelas de pago, hacer pruebas, etc. O sea, lleva muchísimo trabajo una web, una web bien hecha, lleva muchísimo trabajo y hay que currar, ¿vale? Pero lo más importante, como he puesto ahí a nuestros amigos los curries, no sé si los conocéis, es de una serie que había aquí en España cuando yo era pequeño que son los Fraggle Rock y los Fraggle, pues tenían estos curiosos personajes que estaban currando y currando todo el día. Pues, hombre, yo no digo que vais a tener que currar como los curries todo el día, pero sí que hay que currar, hay que currar mucho. Y eso, como veis, ya no solo a la hora de crear la web, sino luego a la hora de gestionarla, de administrarla y de darle esa vida de la que hablábamos antes. Y como digo, no os asustéis y con esto no os quiero meter el miedo en el cuerpo, ni mucho menos, porque precisamente lo que va esta charla es esto, de que quiero ayudarte a que lleves a cabo este trabajo que tienes por delante, de crear una web profesional y rentable y quiero enseñarte lo que a mí me ha funcionado, con lo que yo he conseguido en estos tres años de tener un negocio, como he dicho al principio, de que me vaya generando ingresos recurrentes a través de la venta, por ejemplo, en mi caso, de servicios. Esto es aplicable tanto a servicios como a productos, infoproductos, cualquier... Ya cada uno lo tiene que adaptar, evidentemente, a su estrategia, estos consejos, pero sirve para cualquier proyecto, digamos. Y el objetivo, como digo, de esta charla es ese, que tengáis unos cimientos sólidos en los que pasar vuestro negocio, tanto a nivel estético, lo que vamos a llamar consejos de diseño en la charla, como a nivel estratégico, que serán esos consejos referidos a la estrategia de la web. Entonces, vamos a empezar primero con los consejos de diseño. Bueno, antes de... Sí, perdona. Dime. Nos pregunta Cristina Sánchez cómo se obtiene el certificado SSL. ¿Es un plugin o cómo se... No, no es un plugin. El certificado SSL lo contratas con tu hosting, con tu empresa de hosting, ¿vale? Normalmente ya todos los hosting profesionales traen ya un certificado SSL. Antes había que pagarlo siempre aparte, ¿vale? Aparte del coste del hosting. Ahora, normalmente ya te vienen todos con un certificado SSL gratuito llamado Let's Encrypt, ¿vale? Por ejemplo, es el que yo tengo en mi web. Entonces, ahora mismo lo único sería cuando contratas el hosting, si no sabes cómo instalarlo, pedirle ayuda al soporte de tu hosting para hacerlo y ellos te van a guiar. Por ejemplo, en el hosting que yo uso en SiteGround, que es SiteGround, perdón, esto es muy sencillo porque es básicamente pulsar un botón, como quien dice, ¿vale? Entonces, no tienen una complejidad extrema, ¿no? Dependiendo del hosting puede tener una más complejidad o menos. Pero como te digo, lo normal ahora ya con este certificado SSL es Encrypt. Poco más que pulsar un botón y ya lo tienes instalado y ya aparece el famoso candadito este, sabemos que lo tenemos instalado. Cuando aparece en el navegador el famoso candadito este de seguro, ¿vale? Que aparece la palabra es seguro. Entonces, básicamente eso. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. No, de momento solo esa, gracias. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir con, como digo, como he dicho antes, dividíamos los consejos que voy a dar, uno en consejos de diseño y otro en consejos de estrategia. Pues vamos a empezar con lo que son los consejos de diseño. Y el primero de estos consejos que tengo que daros es que cuidéis el contenido about the fall de tu home o de tu página de inicio. En realidad es importante cuidar el contenido about the fall de todas las páginas, pero el de, he recalcado lo de la home y lo de la página de inicio porque es la primera página que van a ver tus visitantes. Por si alguien no sabe lo que es el contenido about the fall, es digamos el contenido que se ve cuando entro a la web a primer golpe de vista sin tener que hacer scroll con el ratón ni nada, ¿vale? ¿Y por qué es importante cuidar este contenido? Pues por varias razones. El primero es porque es la primera impresión que vas a dar a tu audiencia, ¿vale? Y como todos sabemos, cuando conocemos una persona igual en el mundo físico o lo que sea, pues solo hay una primera impresión. Es decir, primera impresión solo vamos a tener una. Si esa primera impresión es mala, pues ya vamos a tener muchos puntos perdidos. Entonces, mejor que esa primera impresión sea buena, ¿vale? Luego también, esto es importante porque hay estudios que dicen que en un espacio de muy pocos segundos, no he puesto exactamente los segundos porque aquí se contradicen algunos con otros, pero bueno, lo normal dicen que hay un espacio de entre 3 y 7 segundos, una cosa así, en el que un usuario decide si se queda en tu web o se va, ¿vale? Y el usuario que se va no vuelve jamás. Entonces, tú tienes que tratar en esos pocos segundos con ese contenido a default, tratar de llamar su atención y de que se quede en tu sitio, ¿vale? Esto es fundamental y es súper importante. Si se va, como digo, lo más probable es que no vuelva. Eso garantizado. Tiene, lo normal es que tenga muchísimas más opciones en tu sector para ver y al final se quedará en la que más le convenza. Y esa primera impresión, vuelvo a lo de antes, es súper importante y, por tanto, en esos pocos segundos hay que ya empezar a retener a la persona que visita tu web. Precisamente por eso, lo que vemos en el punto 3, que en esos pocos segundos tiene que quedar muy claro a la persona cuál es tu propuesta de valor, es decir, en qué le puedes ayudar. ¿Quién eres tú? ¿En qué le puedes ayudar? ¿Y qué puede encontrar en tu web? Eso tiene que quedar súper claro en un primer golpe de vista. Eso es fundamental porque así ya sabe qué va a poder encontrar y si quiere profundizar, profundizará luego ya después, tanto en el resto del contenido de la página de inicio como en el resto de páginas de tu web, ¿vale? Pero importantísimo que en un primer golpe de vista le quede muy claro qué lo va a poder encontrar en esa web. También me parece fundamental y vital que tener una llamada a la acción clara y concisa en función de tus objetivos en ese above the fall, ¿vale? Y por eso, en el punto 5, digo que mi recomendación en este sentido es lo que he dicho antes. Hay que tratar de conseguir un dato para seguir en contacto con ese usuario a posteriori, ¿vale? En mi caso utilizo la estrategia de tener un lead magnet que es como una especie de regalo que doy a las personas que visitan mi web relacionado con mis servicios y ese lead magnet lo entrego a cambio de una suscripción al blog y para que esa persona quede suscrita al blog tiene que rellenar un formulario con su nombre y su correo electrónico, ¿vale? Entonces yo ya estoy consiguiendo ese dato que es el correo electrónico para poder seguir contactando con él en el futuro, ya sea a través de enviarle newsletter, de enviarle alguna promoción que yo tenga, etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos, a eso es a lo que me he referido siempre, conseguir un dato para seguir en contacto con esa persona porque con eso no solo podemos generar la relación de confianza de la que antes hablábamos, sino que además eso va a favorecer que esa persona también vuelva a nuestra web y cuantas más veces una persona consigamos que pueda volver a nuestra web, más en mente nos tendrá a la hora de que tenga que contratar un servicio o comprar un producto, ¿vale? Entonces es súper importante esto. Precisamente aquí os pongo en una captura de pantalla el ejemplo de mi propia web, como os decía, pues todas las cosas que hemos comentado. Dejo claro en un primer momento quién soy, a qué me dedico, cómo puedo ayudar, mi propuesta de valor, que es, digamos, que no solo me dedico a diseñar tu web con WordPress, sino que además te asesoro siendo un poco un guía para tu negocio en Internet mientras creamos la web. Y lo que comentaba, más abajo, en las dos flechas de abajo, como podéis ver, pues tengo mi regalo, que es un e-book llamado Diseña un plan 8 pasos previos a la creación de un sitio web de éxito, como veis, relacionado con mis servicios de diseño web. Y la llamada a la acción, el call to action de quiero el e-book, ese botón que pone quiero el e-book, en el que al pulsarlo aparece el formulario que os he comentado, que ese usuario que quiera el e-book tiene que rellenar con su nombre y con su e-mail para que yo pueda darle el regalo. De esas maneras, ambos ganamos. Yo consigo, digamos, ese dato en contacto y el usuario consigue una información gratuita, de valor, que le puede servir para cumplir su objetivo, que es el de crear una web. Importante esto, el lead magnet, el regalo, que sea de valor, ¿vale? Que no sea algo de, voy a regalar esto porque no vale nada. No, porque entonces no te va a servir de nada. Al final eso va a ser tirar piedras contra tu propio tejado. Entonces, importante que sea algo que realmente sea de valor, ¿vale? El segundo consejo que os puedo dar a nivel de diseño, utiliza la paleta de colores perfecta para tus usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la paleta de colores hay que cuidarla mucho y uno de los errores más comunes, como pongo ahí en el primer punto, es el efecto, o el que yo llamo efecto arcoiris. El efecto arcoiris es utilizar demasiados colores en una web. Una web bien diseñada, una web profesional, lo normal es que tenga como mucho dos colores principales, ¿vale? Y esos dos colores principales hay algún tono blanco, gris y negro. De esos dos colores principales incluso se podrían sacar otros dos que sean colores parecidos, ¿no? Pues por ejemplo, a la hora de un botón, por ejemplo, imaginar el botón que hemos visto aquí antes en el ejemplo anterior, el botón amarillo, pues que sea un amarillo un poco más clarito para el ponerme encima del botón, en la paleta de colores tener un color un poquito amarillo más claro, para que cuando yo me ponga encima del botón aparezca ese amarillo más claro. Es decir, que sean colores un poco relacionados, otro par de colores relacionados con los dos colores principales. Pero yo no recomiendo poner más de dos, máximo tres colores. Poner más va a ser un caos, ¿vale? Va a ser un caos, entonces yo no recomiendo poner más de eso, de dos, tres colores. Importante, con estos colores también hay que, una vez ya los has elegido en tu paleta, tienes que saber utilizarlos. Tienes que seguir un patrón para que inconscientemente puedas guiar al usuario en tu web. ¿Qué quiero decir con esto? Pues por ejemplo, que los botones siempre tengan un mismo color para que cuando inconscientemente, cuando alguien escanee la web, digamos que a lo mejor no esté leyendo todo el contenido, esté con la rueda del ratón dándole para abajo, pero que cuando vaya escaneando esa web tenga claro qué colores son los de llamada a la acción. Por ejemplo, pues en mi caso, los botones, lo que hemos visto antes, los botones son siempre amarillos, ¿vale? Las llamadas a la acción siempre tienen un color amarillo. Entonces, así el usuario sabe que ahí, además, aparte que es un color que resalta más sobre el resto de la web y, por tanto, llama más la atención para que se paren. Entonces, es importante eso en ese sentido, ¿no? Que no utilices, por ejemplo, para un botón un rojo y al siguiente botón lo pongas en morado y al siguiente lo vuelvas a poner en blanco, ¿vale? Eso es un caos, ¿no? Entonces, seguir un patrón. Utilizar siempre los mismos colores para botones, para llamas a la acción, para títulos, etc. ¿Vale? También importante ser coherente con tu imagen de marca. Esto que quiere decir que si tú tienes un logotipo, vamos a poner, por ejemplo, pues naranja y azul, pues no utilices colores en tu web para los botones, yo que sé, verdes, porque ya no estás siendo coherente con tu imagen de marca. Es decir, siempre utiliza los colores que tengas, pues, en tu manual corporativo o simplemente en la paleta de colores que has creado, ¿vale? Pero, pero, y si tienes un logotipo, asocia ese mismo color del logotipo a los colores de tu web. Y también utiliza en favor, si no tienes creado un logo, en el caso de que no tengas creado un logo y puedas crear una paleta de colores desde cero o un logotipo desde cero también, utiliza en tu favor la psicología del color, ¿no? Hay libros enteros dedicados a la psicología del color y esto quiere decir que hay colores que se relacionan con determinadas sensaciones, con determinados sentimientos, incluso con determinadas actividades o determinados públicos, ¿vale? Pues, por ejemplo, se me ocurre, hace poco yo hice una web para una cliente que es consultora de sostenibilidad y hemos utilizado en su web, pues, solo tonos, pues, verdes, amarillos, es decir, tonos relacionados un poco con la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque está asociado a su público, está asociado a lo que quiere transmitir. Pues, a eso me refiero con utilizar la psicología del color. Y, bueno, lo que en el punto 5, ahí me he adelantado un poco antes cuando he hablado de la imagen de marca, sí que recomiendo tener un manual de imagen de marca creado por un diseñador gráfico, ¿vale? Porque un diseñador gráfico no siempre es lo mismo que un diseñador web, de hecho, no es lo mismo, ¿vale? Son profesiones diferentes, digamos, y ambas tienen que compaginarse para que consiga el mejor resultado posible. Sí que hay, sí que es verdad que hay diseñadores gráficos que son diseñadores gráficos y web, ¿vale? Pero, y viceversa, pero no necesariamente un diseñador gráfico es un diseñador web y un diseñador web es un diseñador gráfico. Entonces, es importante lo del manual de marca, ¿vale? Porque con ese manual de marca vas a tener ya toda la paleta de colores creada y te la va creado un profesional. Algunas herramientas útiles que yo utilizo para crear paletas de colores y que, bueno, pues, también nos pueden servir a vosotros. En el caso de que la queráis crear por vuestra cuenta, pues, mira, aquí os pongo cinco. La primera es Adobe Cooler, de la propia empresa Adobe que tiene programas como Photoshop o Illustrator. Otra es Color Hunt, Design Seeds es otra, LOL Colors es otra. Y Color Palette FX, esta la he puesto la última y es muy curiosa porque esta última os saca una paleta de colores a través de una, o sea, a partir de una imagen. Vosotros subís una imagen concreta que os guste, por ejemplo, y a partir de esa imagen os saca una paleta de colores, ¿vale? O sea, que es algo muy curioso y que, bueno, pues, también lo podéis probar a ver qué os parece, a ver si os saca una paleta de colores chula a raíz de una imagen que os guste o que veáis en internet o lo que sea. Entonces, bueno, en cualquiera de estos sitios se pueden crear paletas de colores y además, pues, por ejemplo, en el caso de Adobe Cooler, que yo la utilizo bastante, puedes, por ejemplo, meter un color principal y a partir de ese color principal te crea una paleta de colores con sus complementarios, dependiendo de lo que elijas, pues, con sus colores complementarios o con una triada de colores que combine bien, etc. O sea, que es muy interesante. Aparte, en todas ellas ya hay, como veis en la imagen de la izquierda, pues, también hay ya paletas colores que han creado otros profesionales, otras personas y que, bueno, pues, si os gusta alguna, pues, también las podéis utilizar. Consejo número 3. Sí. Sí. Nos pregunta José Escribano. Cuando dice tener el botón Call to Action en el About Default, ¿te refieres a todos los casos? Sí. Por ejemplo, si quieres formar una agencia, ¿el Call to Action debería estar en la cabecera también o, en este caso, no sería necesario? A ver, todo depende de tus objetivos, pero aunque seas una agencia, esa agencia imagino que querrá algún objetivo. No digo que el Call to Action necesariamente sea lo de recopilar un dato, aunque yo lo recomiendo. Pero puede ser, el objetivo, pues, por ejemplo, puede ser ir un botón que vaya a la página de tu servicio, por ejemplo. Es decir, lo que sí me parece importante es que haya un Call to Action, claro, que sea un Call to Action en función de los objetivos que nos hemos marcado. Entonces, para mí es importante, sea una empresa, sea un negocio unipersonal. ¿Vale? De acuerdo. Gracias. Vale, pues, seguimos. Después de la pregunta, el tercer consejo de diseño que yo daría es que a las tipografías hay que darle la importancia que tienen, ¿vale? Al igual que con los colores o como hemos hablado antes con los colores, no es recomendable utilizar un montón de tipografías diferentes, ¿vale? No es nada recomendable. Lo ideal es que tengas como máximo, para mí, dos tipos de tipografía máximo. Una para los títulos y otra para los textos normales y corrientes, ¿vale? Incluso también puedes utilizar solo una tipografía para títulos y para textos normales, pero con una variante, por ejemplo, que la tipografía de los títulos, aunque sea la misma, pues, esté, por ejemplo, en negrita, con un color diferente. Y que tengas el espaciado de letras un poquito más separados, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, pero como mucho, más de dos tipos de letra yo no pondría en una web. Por supuesto, aunque parece obvio, pues, también recalcar que esas tipografías vayan acorde con tu diseño. Que casen con lo que quieres transmitir también. No tiene sentido, por ejemplo, poner una tipografía handwriting, que se llaman, o sea, de estas que parecen escritas a mano, en una página de empresa corporativa. Yo creo que no transmite seriedad, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero un poco, que vayan acorde con el diseño. Y también que vayan acorde, pues, con los colores que se han elegido en la paleta de colores que hemos mencionado anteriormente, al fondo que se esté utilizando en una sección en concreto de la web, etc. Todo eso, pues, hay que cuidarlo para que quede como debe. Y muy fundamental, el punto cuatro que hay ahí mencionado. Que sean lo más legibles posibles. Si al final los textos no se van a poder leer o se leen con dificultad, pues, otra vez vuelvo a usar la misma expresión de antes. Estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Estamos perjudicándonos. O sea, hay que intentar que esas letras sean lo más legibles posibles. Entonces, personalmente, a mí me gustan mucho las tipografías sin serifa. Hay tipografías con serifa, sin serifa y, bueno, de otros tipos como el handwriting que he mencionado antes. Las serifas son un poco las que tienen, pues, ciertos adornos en los bordes. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo que he puesto en la siguiente diapositiva. Y las sin serifas son como que tienen menos adornos y son como más modernitas, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, lo que sí hay que tener claro, como digo en el último punto, es que no hay una verdad absoluta en esto. Que nadie os diga, es que para los títulos siempre hay que usar serifas y para los textos hay que usar sin serifas o al revés. Pues no, hay que mirar el diseño, cómo queda cada una. Y en función del diseño, de la imagen de marca, de todo lo que hemos hablado antes, incluso de los colores, de los fondos de cada sección, pues, decidir qué tipo de letra queda mejor. Entonces, no hay una verdad absoluta en este sentido. Aquí os pongo un ejemplo, precisamente, de lo que hablaba antes de las diferencias entre serifas y no serifas. La de abajo, como veis, es una serifa, que como veis tiene como esos pequeños adornos, esos pequeños acabados en los terminados de cada letra, que están remarcados con color rojo. Y las sin serifa, pues, son como más, todo más redondeado, ¿vale? No tienen esos tipos de adorno. Como digo, la de arriba sería una tipografía algo más modernita que las serifas. Las serifas son también, sobre todo, siguen siendo muy utilizadas en medios de información físicos, tipo como los periódicos y demás, son bastante utilizadas. Pero quizá en el mundo digital se usan más las que son en serifa. Pero como digo, no hay una verdad absoluta en esto. Aquí lo importante es que cuadren con vuestro diseño y con la imagen que queréis transmitir. Más cosillas. El punto cuatro, cuidar la imagen, fundamental. Si hemos cuidado los colores, hemos cuidado las tipografías, ¿qué no haremos cuidando la imagen? Esa frase de una imagen vale más que mil palabras, muchas veces es verdad. Y si no mirad los dos ejemplos que os he puesto en la parte izquierda de esta diapositiva, de dos tiendas, ¿vale? ¿A qué tienda pasaríais? ¿A una tienda que está como esta la primera, totalmente desorganizada, con ni siquiera la caja registradora en su sitio, con todo tirado, o una tienda que tiene una imagen como la de abajo? Pues evidentemente, yo creo que todos nos lanzaríamos antes o entraríamos antes a una tienda que está como la de abajo. Entonces, pues eso, las imágenes de tu web, la imagen que tú des en tu web es fundamental. Entonces, recuerda lo que hemos dicho antes, que solo hay una primera impresión y que si esa impresión es mala, muy difícil va a ser que vendas, ¿vale? Importante, no vale poner cualquier imagen de cualquier manera. ¿Qué quiero decir con esto? Está muy bien que tú tengas fotos en tu móvil de tu negocio y demás, que para subir a redes sociales, etcétera, pero en la web no recomiendo poner fotos que no sean fotos profesionales, fotos hechas por un profesional. Os puedo asegurar que poner fotos de móvil sacadas de cualquier manera o sacadas por ti mismo no quedan bien. El resultado, como digo ahí en el punto 3 de la diapositiva, es totalmente abismal. O sea, la diferencia entre usar una imagen profesional y unas que no lo son, unas imágenes sacadas de cualquier manera con nuestra cámara, pues con nuestra cámara de fotos, ya sea del móvil o una cámara de fotos que tenemos por casa, pues no, el resultado no va a ser ni mucho menos el mismo y se nota mucho a nivel de diseño esa diferencia, ¿no? Igual que se nota en las fotos de la izquierda, pues se va a notar en vuestra web. Muy importante, en este sentido, la tentación muchas veces puede ser buscar en Google cualquier imagen de cualquier web y usarla en tu web. No lo recomiendo y no solo no lo recomiendo, sino que es algo que no se debe hacer. Las imágenes pueden tener derechos de autor y nos podemos meter en serios problemas, ¿vale? Entonces, nunca, nunca, nunca cojas imágenes de Google que no sean de tu propiedad o que sepas que el usuario que las ha creado te da permiso para utilizarlas, ¿vale? En tu web. Entonces, en este sentido, para mí hay dos opciones claras y recomendadas que yo para una web que quiera ser profesional y rentable tendría en cuenta a la hora de las imágenes. Una es contratar o comprar imágenes a un fotógrafo profesional, es decir, a un estudio de fotografía de tu zona y decirle que, oye, hazme unas fotos en condiciones, ya sea a ti, a tu negocio, a tu empresa, a tu local, a lo que sea, pero que te las haga alguien que sepa hacerlas. Y otra, pues, es adquirir esas imágenes de bancos de imágenes. Lo que pasa es que, bueno, los bancos de imágenes al final prácticamente todos venden las mismas imágenes y mucha gente coge las imágenes muy parecidas. Entonces, al final sí que se notan estas fotos que son de bancos de imágenes. Pero, bueno, también ahí entra la pericia también un poco de ser diseñador, de aunque cojas una foto de un banco de imágenes, pues, poder editarla un poquito, darle zoom, darle algunas pautas, digamos, que se siguen, pues, para que no parezcan en todas las webs iguales. Pero lo ideal, ideal, ideal sería contratar un fotógrafo, ¿vale? Eso sería lo ideal y lo perfecto. Entonces, el quinto consejo, y un quinto consejo que mucha gente no tiene en cuenta, ¿vale? Que es el de los espacios en blanco. Y lo pongo, como veis, pongo sí en mayúsculas. O sea, he puesto espacios en blanco, todos los títulos los estoy poniendo en mayúsculas, pero este lo he puesto ya en mayúsculas. ¿Por qué? Pues porque el tema de los espacios en blanco es algo que mucha gente pasa desapercibido y no tiene en cuenta que son un elemento más del diseño y, además, un elemento imprescindible. Un elemento que nos va a ayudar mucho a conseguir nuestros objetivos. ¿Por qué? Pues porque, precisamente, porque marcan la diferencia entre un buen diseño y uno malo, como ahí pongo. No solo porque permite respirar tanto al diseño como al visitante que está leyendo el contenido, sino que también porque, gracias a ellos, puedes facilitar la lectura al usuario. Al igual como pongo ahí que ocurre en un texto corriente. Si tú haces un texto en un Word y lo haces todo el texto de seguido sin hacer párrafos, sin nada, es decir, sin guardar esos espacios en blanco, probablemente cuando alguien vea ese texto va a decir yo esto no me lo leo. Menudo mazacote de texto. Entonces, lo más probable es que no lo lean. Pues en la web pasa lo mismo. Si tú pones, no quieres dejar ni un solo espacio en blanco, lo más fácil es que nadie vaya a leer tu web y nadie vaya a centrarse en el contenido que tienes ahí para ofrecer. Además, los espacios en blanco también te pueden ayudar a captar la atención del usuario en elementos importantes del diseño. Por ejemplo, como las llamadas a la acción que hemos dicho antes o elementos importantes que quieras destacar. Dejarle mucho espacio en blanco alrededor y solo poner ese elemento puede hacerlo destacar sobre el resto del diseño. Así que el mejor consejo que puedo dar en este sentido es que no os obsesionéis con llenar cada hueco de contenido. Que os centréis sobre todo en los objetivos que persigue tu diseño porque los huecos en blanco os pueden ayudar mucho a ello. Entonces, aquí he puesto algo muy curioso que yo siempre pregunto a toda la gente o más que pregunto a todos los clientes con los que he trabajado que dicen es que aquí queda mucho hueco en blanco, es que no sé qué. Yo le digo siempre que, pues esta misma frase, que hay que centrarse más en los objetivos. Y que si cree, y yo ahora lanzo una pregunta a ver si me la puede alguien responder, Lisette, o a ver qué me responde la gente. Si se les ocurre alguna web que tenga muchos espacios en blanco y que haya conseguido sus objetivos de manera muy importante. A ver si, le dejamos si quieres unos segundillos para que a ver si hay alguna respuesta y doy la solución después. ¿Qué te parece? Mira, ya tenemos una respuesta. Cristina Sánchez ha sido muy rápida y dice que ING Direct. A ella se le ocurre. Vale, ING Direct, yo ahora mismo no tengo la web en mente. No sé si, realmente no sé si es esa. No es la que yo he puesto en el ejemplo. Es una todavía mucho más obvia. Le doy una pista. Y creo que Mari García va a acertar. Bueno, y Julio, bueno, no sé. A ver, Mari García dice que Apple. Julio León dice que Google. Bueno, pues Julio, Julio ha acertado Google. Efectivamente, aquí la pongo en la siguiente diapositiva. Pues Google, fijaros, si deja espacio en blanco. O sea, y fijaros si ha conseguido su objetivo de ser un buscador, ¿no? De ser un buscador de referencia. Solo utiliza el blanco y únicamente tiene dos botoncitos en gris y su logo en color, nada más. Y, como digo, su web es todo un éxito, ¿vale? Evidentemente, en función de su objetivo, como digo, que es ser un buscador. Entonces, fijaros si es importante los espacios en blanco para esto, ¿vale? Ese es el ejemplo que yo siempre pongo y la gente cuando se lo digo, ¿no? Que parece algo muy obvio, pero que a lo mejor no caemos en ello, pues dicen, ah, pues es verdad, ¿no? Que los espacios en blanco nos pueden ayudar mucho a cumplir los objetivos de nuestra web. ¿Vale? Luego, pues, otro ejemplo que tengo aquí puesto con esta imagen es que lo que hablaba antes de que los espacios en blanco nos pueden ayudar a resaltar elementos importantes de nuestra web. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, bueno, me lo pueden decir también la gente que lo esté viendo, ¿qué puerta les llama más la atención de todas estas? Imagino, ¿no? Sí, está claro. Que la respuesta es obvia. Sí. La amarilla, ¿no? Sí, nadie ha respondido, pero supongo que todos dirían que la amarilla. Está bastante claro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el resto de puertas son blancas, esos espacios en blanco que hemos dejado en las otras puertas y darle color a solo una puerta hace que esa puerta sea la que destaque y en la que realmente fijemos la mirada, ¿no? Pues en la web es lo mismo. Si ponemos un blanco y en una zona amarilla, en una zona concreta la ponemos amarilla, pues obviamente esa zona va a destacar más y a lo mejor en esa zona es donde está nuestra llamada a la acción y lo que nos interesa que el usuario haga en esa página, ¿no? Pues ahí está también el poder un poco de esos espacios en blanco. Como digo, que muchas veces se pasan por alto, pero que son súper importantes. Vale, pues hasta aquí un poco los consejos que yo os puedo dar sobre diseño, ¿vale? Sobre lo que es el diseño puro y duro. Ahora pasaríamos ya a todo lo que es el tema de la estrategia en el diseño. Bueno, no sé si antes alguien tiene alguna pregunta más respecto a todo lo que hemos hablado antes, Lisette, o continúo ya directamente. Sí, continúa porque no hay ninguna pregunta de momento. Vale, perfecto. Pues vamos a entrar ya en lo que es la parte de estrategia, ¿vale? En la parte de estrategia, que para que lo veáis más claro, yo siempre digo que la web o un sitio web es como un cubo de Rubik, ¿vale? En una web, lo que he dicho antes, ¿no? Hay que tener claro el objetivo que queremos perseguir, pues en el caso del cubo de Rubik, el objetivo claramente es que todos, que en cada cara del cubo, pues haya un color diferente. Pero para conseguir, una vez ya tenemos claro el objetivo, hay que seguir una estrategia para conseguir el objetivo, ¿no? También lo hemos comentado antes. Entonces, definir una estrategia y diseñar, en el caso de la web, pues diseñar la web en función de esa estrategia. En el caso del cubo de Rubik, hay un algoritmo, que bueno, si lo buscáis por YouTube, pues lo vais a encontrar. Yo no me lo sé de memoria, pero hay un algoritmo con el que si lo sigues, vas a completar el cubo de Rubik, sí o sí. Pues esto es lo mismo, vas a conseguir tu objetivo gracias a ese algoritmo, a esa estrategia, ¿no? Y pues en la web ocurre exactamente lo mismo. Si tenemos una estrategia, es más fácil que lleguemos al objetivo que perseguimos. Y exactamente, una vez ya sabemos ese algoritmo, ya tenemos esa estrategia definida, pues hay que ponerse manos a la obra, ponerse a trabajar, una vez más la palabra mágica, a trabajar, para tratar de cuadrar perfectamente todo con el fin de conseguir el objetivo, en el caso del cubo de Rubik, pues de conseguir todos esos, que cada cara tenga un color y en el nuestro, pues que cumplir el objetivo que nos hayamos marcado. Sea conseguir suscriptores para conseguir una lista de clientes potenciales, sea hacer ventas, sea vender un servicio, sea vender un producto, sea ganar visibilidad, sea conseguir tráfico, sea el que sea, ¿vale? Entonces, aquí quiero remarcar antes que nada que puede haber muchas estrategias, ¿vale? Igual que la pregunta que me han hecho antes sobre si en una empresa es necesario poner una llamada a la acción para captar emails y demás, bueno, pues necesario no es. Es decir, cada uno tiene que pensar su estrategia y evidentemente puede haber muchísimas estrategias y de hecho la misma estrategia puede que a una persona le funcione o a un negocio le funcione y a otro no. Pero yo voy a hablar de las que yo recomiendo porque yo son las que he trabajado estos tres años que llevo ofreciendo servicios como freelance y estos tres años desde que inicié mi negocio en internet y son las que sé que funcionan, ¿vale? Como una vez más recalco, si trabajas y una vez más pongo a nuestros amigos los curries, ¿vale? Porque si no hay trabajo, por mucho que yo te cuente estas estrategias y no las implementas y si no las trabajas a diario pues no vas a conseguir resultados, obviamente. Como he dicho antes, yo cuando empecé no me conocía a nadie y tres años después pues tengo un negocio más que funciona, vaya. Y por tanto, pero eso no ha venido de la nada. Han pasado tres años en los que está ocurrando día a día. Ha habido momentos en los que a lo mejor no llegaban los resultados que yo quería y lo que hay que hacer en ese momento es que hay que seguir currando y seguir trabajando. Entonces, lo importante es eso. Tener una estrategia clara y currar, ¿vale? Entonces empezamos con los consejos un poco de estrategia. El primer consejo ya lo hemos mencionado anteriormente. Tratar siempre de conseguir al menos un dato de contacto de tus visitantes, ¿vale? Hay que tener en cuenta que una persona que visita una web por algún motivo, porque lo ha encontrado en Google en una búsqueda, por lo que sea, es porque tiene, siempre hay que pensar en eso, tiene un problema que necesita solucionar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer no es venderle en sí, que evidentemente hay que vender porque nosotros, al final lo nuestro es un negocio, pero no hay que vender en sí solo, sino que lo que hay que dar es ayudar de verdad a esa persona. O sea, hay que ponerse en su piel, hay que intentar ayudarla de la mejor manera posible. Entonces, al conseguir ese dato de contacto, generalmente el email, que es, por ejemplo, la estrategia que como ya habéis visto en uno de los ejemplos que he puesto anteriormente, yo utilizo en mi web, tratar de conseguir el email de las personas que puedan estar interesadas en crear una web, pues gracias a eso, gracias a conseguir ese dato, podemos conseguir empezar a establecer una vez más la palabra mágica, esa relación de confianza de la que ya hemos hablado también anteriormente. Podemos conseguir que el usuario vuelva a la web en el futuro, si no te dejan un dato, como hemos dicho antes, si no consigues retener de alguna manera a ese usuario, es más que probable que no vuelva jamás. Entonces, es fundamental que si ya tenemos un dato de contacto y le vamos enviando nuestro contenido, nuestra newsletter, nuestras ofertas de vez en cuando, pues es más probable que ese cliente pueda volver a nuestra web. Y esto es muy importante. Y lo que he dicho antes, si pensamos en que es una persona que necesita ayuda, tienes que centrarte mucho en cuáles son sus necesidades reales y poder ayudarlo mejor con esas necesidades. No solo es vender por vender, sino es vender intentando ofrecer un servicio de calidad, intentando ayudarlo de verdad, ¿vale? Y poniéndose en su piel, sabiendo lo que necesita, cómo se siente y qué ayuda espera o qué tipo de ayuda espera para resolver su problema. Siguiendo con este consejo, pues lo que, bueno, esto ya es obvio porque ya lo hemos visto, pero ¿cómo conseguimos este dato para generar esa relación de confianza con las personas a las que podemos y queremos ayudar? Pues mediante el lead magnet y los formularios de suscripción, ¿vale? Lo que hemos visto antes. Funciona muy bien el hecho de entregar un regalo alineado con nuestros productos o servicios a cambio de que alguien te deje un email, ¿vale? Ahí dejo un ejemplo de una web de un cliente y amigo mío llamado Diego Artola, que es copywriter profesional y que, bueno, pues ahí es una de las llamadas a la acción que le diseñé yo en su web y como veis, pues él da un manual de una guía de persuasión, digamos, a nivel de textos a cambio de un email, ¿vale? A cambio de que le deje su email. Pues ese es un poco el sistema que funciona bastante bien. ¿Qué consigues gracias a esto? ¿Qué consigues gracias a recopilar estos emails, a recopilar estos datos de contacto con esas personas que necesitan tu ayuda? Pues generar una lista de clientes potenciales, que también lo hemos mencionado antes, y de personas que, por tanto, están interesadas en todo lo que puedas llegar a ofrecerles. Y tener una vía directa de comunicación con ellos. Esto también es muy importante porque, al final, hay gente que dice, yo es que solo voy a utilizar Facebook, o solo voy a utilizar mi página de Facebook, voy a utilizar solo Google, pero al final, si tú solo haces eso, o solo te vas a centrar en el SEO, digamos, si tú solo haces eso, al final estás dependiendo de una plataforma de terceros y estás dependiendo de un algoritmo que otros van a decidir si tu mensaje o lo que tú quieres decirle a las personas que te siguen o a las personas que están interesadas en lo que ofreces, les va a llegar o no. Con el email eso no pasa. Si tú haces esta estrategia que yo te digo, pues vas a tener una vía de comunicación directa. No dependes de algoritmos. Si ellos te han dejado su email, tu correo va a ir a su email y lo va a ver. Entonces, ahí no hay... Hombre, puede no verlo si no lo abre, evidentemente, pero ahí ya eso sí que no lo podemos controlar. Pero al menos sabes que le va a llegar, que el mensaje le va a llegar. Si ya lo lee o no lo lee, pues tampoco depende de ti, pero por lo menos sabes que tu mensaje le va a llegar a esas personas. Entonces, súper importante esta estrategia también por eso. Segundo consejo de estrategia que yo daría. No aglutines varios servicios en una misma página de tu sitio web. A menudo, cuando algún cliente viene buscando mi ayuda, quieren o su idea es meter una lista de servicios en la misma página, si tienen varios, o incluso meter varios productos con su descripción y demás en una misma página. Esto es un error. Esto es un error de cajón. Esto es un error garrafal. Tus servicios pueden ser complementarios entre sí, pero no necesariamente tienen que ir enfocados al mismo tipo de cliente. O pueden ir a un cliente parecido, pero no similar. Entonces, lo ideal es que hagas por cada servicio que vayas a ofrecer, por cada producto, una página individual para ese servicio o para ese producto. De esta manera también evitamos lo que yo llamo el efecto mercadillo. El efecto mercadillo es que cuando tú ves demasiados servicios en una página de demasiados productos, a lo mejor incluso llegas a un punto que te saturas y no sabes realmente exactamente qué tipo de servicio es el que necesitas. Y entonces puede que se produzca el efecto contrario al que buscas, que es evidentemente el de vender. Pues lo puedes conseguir lo contrario, que de esa saturación el cliente diga, mira, yo no sé aquí lo que me están diciendo, entonces me voy y ya está. Y se va y no. Y una vez más se va, no vuelve y te has quedado sin venta. Entonces, bajo mi punto de vista, importante que cada servicio tenga su página individual. Vamos a ver, os voy a ponerme otra vez yo mismo como ejemplo para que veáis que lo que yo os estoy contando, yo mismo lo estoy aplicando en mi negocio. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo tres tipos de servicio diferentes. Uno llamado Diagnóstico Plus, que es un servicio de auditoría y consultoría, en el que ayudo a personas que a lo mejor quieren hacerse un poco la web por sí mismos, pero necesitan asesoramiento, quieren saber un poco, o ya se han hecho incluso la web por sí mismos, pero no les está funcionando y quieren saber por qué no les está funcionando y que le dé algunas pautas para que pueda llegar a funcionar. Es decir, no quieren a lo mejor contratar a un diseñador web, pero sí que quieren tener un informe personalizado de cómo pueden mejorar su web ellos mismos y de qué estrategia pueden seguir para que les funcione mejor la web. Eso es un tipo de cliente. Otro tipo de cliente, en mi caso, puede ser también el que necesite el servicio de base emprendedora, que al final es un servicio básico de diseño web que tengo, luego hay también un servicio de diseño web a medida, pero bueno, este cliente también a lo mejor necesita una web, necesita una web que funcione, una web profesional, una web rentable, de lo que estamos hablando hoy esta tarde, pero quiere delegar esta tarea, que es una opción para mí, indudablemente ya no porque me dedique a ello, pero creo que es lo mejor y ya veréis que no solo porque yo me dedique a esto, sino creo que en cualquier faceta del marketing delegar en profesionales al final es lo mejor. Entonces, bueno, pues esta persona también necesita una web, pero no quiere hacérsela por sí mismo, es decir, no está en la misma situación y por tanto hay que hablarle o hay que ponerle otros textos, hay que hablarle de otra manera diferente, porque aunque tiene, digamos, el mismo problema, que es que quiere una web que funcione, una web rentable, pues no tiene las mismas necesidades que el del diagnóstico plus. Y luego, pues otro de los servicios que tengo es el de web segura, que este servicio es un servicio básicamente de soporte técnico. Entonces, con ese servicio de soporte técnico estamos hablando ya de gente que ya tiene una web, pero que necesita a alguien, pues o bien que le haga pequeña, que le solucione pequeños problemas técnicos que le puedan surgir, o tener a alguien detrás del email para que le solucione ciertas dudas, etc. Bueno, pues es otro tipo de soporte diferente, como ves, es alguien que ya tiene una web, pero que tiene otro tipo de problemas diferentes. Como veis, son servicios, como he dicho antes, complementarios, pero que no necesariamente cubren las mismas necesidades ni están enfocados al mismo tipo de cliente o en la misma situación de un mismo cliente. Entonces, ahí es a lo que me refiero, que cada uno tiene su página individual y cada uno tiene su público. El tercer consejo que puedo dar sobre estrategias en el diseño web, que utilices en tu web las armas más poderosas del momento. Como veis, ahí he puesto a Thor con su martillo, que por arma no será. Entonces, pues con ellas lo que vas a poder conseguir con esas armas, aparte, pues si son las más poderosas del momento, lo normal es que sean las que mejor te funcionen y las que mejores resultados te puedan dar. En el caso de las dos que yo te voy a hablar, que a mí me han funcionado bastante bien, pues lo que consigues con ellas son, primero, posicionar mejor por diferentes palabras claves en Google. Lo segundo, diferenciarte de tu competencia, ayudando de verdad. Y una vez más, volvemos, ya os dije que lo iba a repetir muchas veces durante la charla, aumentando esa relación de confianza, ese engagement. Con tu usuario y cliente potencial. Y también generando más impacto y consiguiendo más difusión de tus contenidos, de tu marca y al final de tu actividad profesional. ¿Cuáles son estas armas más poderosas o que yo considero más poderosas en estos momentos y que mejor funcionan en una web? Pues para mí, bajo mi punto de vista, las armas más poderosas son un blog. Un blog es fundamental, o a mí personalmente es lo que me está generando muchísimo tráfico a diario de manera orgánica. Como digo, claro, lo volvemos a lo de antes, es un blog trabajado. Yo llevo tres años trabajando en mi blog, creando artículos, tengo ciento y pico artículos ya creados. Cada artículo, tener en cuenta que, pues a lo mejor me ha llevado de cinco a seis horas más o menos, incluso alguno más, dependiendo de su longitud. Entonces, bueno, hay un trabajo detrás, evidentemente. Esto, como he dicho antes, no es arte de magia. Pero gracias a ese blog, pues yo puedo posicionar por diferentes palabras clave en Google, en referencia a todos los artículos que he escrito. Y gracias a ese blog he hecho marketing de contenidos, lo que se conoce como marketing de contenidos, que, bueno, pues me ayuda mucho a este tema de conseguir visibilidad, de conseguir tráfico y de conseguir una reputación para mi marca profesional. Y también de generar esa relación de confianza. Entre paréntesis, como veis, pongo, no valen solo las redes sociales, porque efectivamente, vuelvo a lo de antes, mucha gente dice, me abro una página de Facebook y ya está, eso es lo mismo que una web. Pues, o es lo mismo que un blog. Pues no, no es lo mismo, porque si Facebook mañana decide cerrar, te quita todo el contenido, te cierra todo. O simplemente, por ejemplo, imagina que tienes una página, estás ahí subiendo tu contenido en esa página, y mañana cierran las páginas, o como pasa ahora, que las páginas no tienen apenas alcance orgánico, o bien te va a tocar pagar para conseguir que la gente vea ese contenido, o bien lo puedes perder si mañana Facebook decide que cierra las páginas o cierra su plataforma. Lo ideal es que todo el contenido, todo el trabajo que tú hagas, lo tengas en algo, en una plataforma que sea de tu propiedad. En este caso, lo mejor es tener un blog en tu web. Y, aparte, un contenido en Facebook o en una red social no te va a posicionar, o no vas a conseguir posicionarlo tan bien como un contenido en un blog. Entonces, para mí está claro, el blog, herramienta para mí indispensable y que a mí me ha sido de mucha ayuda. Vamos, yo a día de hoy lo considero imprescindible. Y lo único que lamento es que ahora, pues cada vez, precisamente fruto de que cada vez el negocio va mejor, que cada vez hay más volumen de trabajo y demás, pues lo único que lamento es que ahora no tengo tanto tiempo que antes para escribir en el blog, porque la verdad es que me gusta bastante y como me ha sido tan útil y me ha servido tanto en mi negocio, pues me da un poco rabia. Esta semana sí he conseguido escribir después de dos meses, pero me da un poco rabia tenerlo ahí un poquillo parado. Lo ideal es que al blog le deis mucha caña, porque es una herramienta fantástica para conseguir visibilidad. Y luego el segundo, para mí la segunda arma más poderosa del momento es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Los vídeos, los vídeos tanto grabados en un canal de YouTube como en otra plataforma como Vimeo, como en directo, como este webinar que estamos haciendo hoy. El tema vídeo te va a ayudar muchísimo, ya sea en herramientas externas como en tu web, a conectar mejor también con las personas. También es verdad que muchas veces a través solo de los textos no podemos transmitir nuestra personalidad o se transmite un poco peor nuestra personalidad o no sabemos, o no se transmite de la manera 100% real como es y a lo mejor el vídeo nos ayuda un poco más a eso, a conectar de otra manera a través de la imagen, de la voz, pues con las personas. Entonces, para mí el vídeo es algo que es una tendencia que ya lleva un tiempo muy en alza y yo este año le estoy dando mucha caña. A finales del año pasado ya le di mucha caña, ahora sigo dándosela y realmente creo que es una herramienta muy útil y que funciona muy bien. Así que para mí el blog y el tema del vídeo, vídeo marketing, me parece a día de hoy, a 28 de febrero de 2018, me parecen las dos herramientas más potentes que se pueden utilizar. Y por último, el último consejo que os voy a dar a nivel de estrategia, que aunque también es un poco, bueno, sí, es más a nivel de estrategia que de diseño, y es que los textos también importan y mucho, ¿no? No vale con hacer los textos de cualquier manera, no vale voy a hacer los textos en 5 minutos o en media hora de mi web y con eso ya voy tirando y ya está, ¿no? Como decía antes, la competencia en internet es increíble, es brutal, entonces hacer las cosas rápido, corriendo y de cualquier manera no funciona y con los textos pasa lo mismo. Hacer textos sin una planificación, sin saber por qué estás escribiendo un artículo concreto en el blog, sin saber por qué estás escribiendo un texto concreto en una página de venta o en una página de inicio, sin cuidar el SEO, sin cuidar la optimización SEO también a nivel de texto, pues es un error, porque al final eso lo que vas a conseguir es perder tiempo, esfuerzo y probablemente hasta dinero, ¿no? Así que no te recomiendo que hagas los textos de cualquier manera. También te recomiendo que cuando escribas los textos, no en todos los casos, ¿vale? Puede haber casos en los que pues sea conveniente, dependiendo del negocio, dirigirse a las personas de usted y demás o mostrarse un poco más corporativo, pero en general, como yo estoy hablando aquí, como yo a las personas que ayudo normalmente son a emprendedores, a negocios unipersonales, como he dicho al principio, a profesionales independientes, pues lo mejor en estos casos, si tú no eres una empresa, si tú no eres una agencia, si tú no tienes un equipo a tu cargo, si no eres, en definitiva, si estás tú solo al frente de tu negocio, lo mejor es que te dirijas a tu lector de una manera de tú a tú, o sea, de una manera natural, con mucha naturalidad y no de una manera fría e impersonal, como pongo ahí, ¿vale? No seas como una empresa en ese sentido, de hecho, ser una empresa tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas y al igual que ser freelance o ser un profesional independiente, ¿vale? Entonces, para mí, importante, súper importante, yo antes de tener este proyecto que tenía, también monté una especie de agencia ficticia y digo ficticia porque en realidad no era una agencia, era yo con algún colaborador externo y demás, pero aparentaba ser una agencia y no me funcionó nada bien, entonces me dirigía, pues eso, de una manera muy impersonal, con mis textos y demás, a la gente, entonces no funcionó, ya os digo que no funcionó, fue un año perdido, bueno, no perdido, porque de esa experiencia aprendí mucho, pero aprendí a lo mejor lo que no se debe hacer, entonces, yo, personalmente, si solo estáis vosotros al frente de vuestro negocio, es mejor el tú a tú y no aparentar, querer ser demasiado profesional, que, que, bueno, pues que eso, que aparentar, que es mejor eso, no aparentar ser demasiado profesional, que mostrarte como eres, ¿vale? Y también muy importante, que los textos no remuevan al lector por dentro, si no consigues tocar las emociones, si no consigues que los textos de tu web digan, hagan, hacer reflexionar al cliente, decir, joder, es verdad, estoy en este, tengo este problema, necesito esta solución, mira lo que estoy perdiendo, por no tomar medidas, por no tomar soluciones, etcétera, pues, si tus textos no consiguen eso, es mucho más difícil que tu web sea profesional y rentable, ¿vale? Entonces, y yo os lo digo, desde mi experiencia personal, lo digo desde mi experiencia personal, porque, ahí lo tenéis en esta diapositiva, hace seis meses concretamente, pues, publiqué la web, mi web, tal como está ahora, con unos textos nuevos, creados por un copywriter profesional, es el mismo que, que os he mencionado antes, mi, mi cliente, y amigo, Diego Artola, que también yo a su vez fui cliente suyo, para el tema de los textos, y la verdad es que, la verdad es que, la diferencia que he notado en estos seis meses, ha sido brutal, y hablo de, de una diferencia increíble, a la hora de delegar la, esta tarea en un profesional, a la hora de delegar en un copy, que es lo que os decía antes, también con el diseño, que delegar es importante, porque al final, vas a conseguir resultados, más rápido, aunque tengas que invertir, dinero en ello, y como digo, pues, como pongo ahí, en mi caso particular, yo llevo seis meses, con estos nuevos textos, y, y en los dos trimestres, desde que estoy con estos, con esos nuevos textos, con respecto a esos, a los trimestres, a esos mismos trimestres, del año anterior, he triplicado en ambos mis ingresos, vale, entonces, evidentemente, ahora el mensaje, el copy tiene mucha culpa en eso, el nuevo copy, los nuevos textos, porque, porque el mensaje ahora llega muchísimo mejor, porque de hecho, varios clientes que he tenido, a raíz de, de esta, de estos nuevos textos, me han dicho, yo quiero una web como la tuya, yo quiero, unos textos como los tuyos, quiero una página de venta como la tuya, y eso es porque realmente, lo que decía antes, les ha removido por dentro lo que ahí pongo, y les ha llevado a, a contratar, no a, a, en este caso, mi servicio, ¿no? Entonces, los textos, no hay que dejarlos, de lado, porque son súper, súper importantes. Y ya mi último consejo y definitivo, pues, lo que, también lo que os estaba mencionando antes, que, que al final, si queréis una web profesional y rentable, el mejor consejo que yo os puedo dar, y como digo, no es solo porque me dedique yo a ello, sino porque lo creo así también en otros ámbitos, como ya habéis visto, como el copy, como los, como los SEOs, como los social media, etcétera, para mí, el mejor consejo, el último consejo que os puedo dar, es que el diseño de vuestra web, si queréis que sea profesional y rentable, la deleguéis en un profesional, porque al final es alguien que está todos los días con eso, que ha podido llegar a, a, a lo que, a lo que tú quieres conseguir, entonces, conseguir la ayuda de alguien que ya ha llegado donde tú quieres llegar, probablemente es la mejor manera de que tú también llegues a, a ese punto, ¿no? Ya, ya has visto que hacer una web bien hecha no es tarea sencilla, no es cuestión de poner cuatro fotos y cuatro textos, así que está, ya, ya lo dejo en tus manos, ¿no? Porque de la mano de un profesional, pues como ves ahí, irás más rápido, irás a tiro hecho, no perderás tiempo buscando información, y haciendo cosas que no te van a servir para nada, vas a conseguir un resultado óptimo y no uno de andar por, de uno de andar por casa, ¿no? Con el famoso, hazlo tú mismo, ¿no? El do it yourself. Y, y sobre todo, también muy importante, pues igual que, que en esta charla os he tratado de dar consejos, pues recibirás, un asesoramiento profesional en todo momento, ¿vale? En todo momento, y sobre todo, no de manera general, sino enfocado a tu caso particular. Como he dicho antes, estrategias, estos son consejos que yo doy a nivel de estrategia muy generales, pero evidentemente, hay otros que son ya en función de, de cada negocio, ¿no? Y, y bueno, lo más importante, también algo muy importante, es que no estarás solo para esa tarea, que tendrás a alguien a quien acudir, a quien preguntar, a alguien especializado en estos temas, que te va a poder ayudar, pues, lo mejor posible, y que, y que seguro que, como digo, vas a conseguir resultados muchísimo antes que si, que si estás dando vueltas tú solo por, por ahí. Y nada, pues con esto yo ya termino, hasta aquí mis consejos, estrategias de diseño para crear una web profesional y rentable con WordPress, pues, mil, mil gracias por tu tiempo y tu atención, espero que, que esta charla te haya sido útil, y si, pues que necesitáis cualquier cosilla ahí en mi blog, y en mi web, entre subredobles, joseantoniocarreno.com, pues podréis, podréis encontrarme si, si me necesitáis. Así que, nada más por mi parte, Lisette. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, como íbamos ya un poquito mal de tiempo, he dejado las últimas preguntas, para el final, para no interrumpir el discurso, entonces ya vamos a resolverlas ahora, las que se han ido un poquito en el tintero. Vamos a ello. José Antonio, que es el que nos preguntaba sobre el call to action al principio, dice que, claro que es necesario, pero se refería a su pregunta, a si tenía que ser en una cabecera, o podía estar distribuido por dentro de la home. A ver, es que no entiendo exactamente, porque, claro, dentro de la home, puede ser, no sé si se refiere a otras páginas, o... no, dentro de la home, pero a lo mejor más abajo, no sé, en un lateral. Sí, también, a ver, sí, también lo puedes hacer, pero yo lo que... tener una llamada de la acción al principio siempre es importante, evidentemente, vuelvo a lo que he comentado durante el webinar, ni todas las estrategias, ni lo que yo... una estrategia en concreto le tiene que servir a todo el mundo, y es 100%, funciona 100% en todos los casos, ¿no? Pero yo sí que recomiendo que mejoren la cabecera, ¿no? Por ejemplo, en el caso, si lo que va a hacer es un poco replicar, por ejemplo, lo que yo he explicado de intentar captar suscriptores, yo sí recomiendo ponerlo en la cabecera de la home, ¿vale? Pero ya habría que mirar, depende de lo que necesite, o el objetivo que persigue, o... o cuál es su estrategia, ¿no? Pero para captar clientes, pero si es replicar lo que yo he explicado en el webinar, sí que lo pondría en la cabecera de la home. Vale. Daniel Garay tiene dos preguntas, que más o menos, bueno, una es, ¿qué diferencia hay entre una web y un blog? Y la siguiente, si el blog es tu landing page. Vale. A ver, la web, un sitio web, digamos que son... es todas las páginas que conforman ese sitio, o sea, por ejemplo, una web entera sería una página, con una página de inicio, una página sobre mí, una página servicios, una página de blog, y una página de contacto. Y el blog, digamos que es una parte, puede ser una parte de esa web. Un blog es un sitio en el que yo escribo contenidos, en el que yo escribo artículos para, pues eso, pues para informar, para ayudar a mi cliente potencial. Pero digamos que el blog es una parte de un sitio web, no tiene por qué ser una web en sí. ¿Vale? También puede ser que un blog sea una web. O sea, que es que en una web solo haya un blog, pero no es lo mismo una web que un blog. Vaya, un blog normalmente está dentro de un sitio web, es una parte de un sitio web. Y la segunda pregunta, perdona, ¿cuál es la que me habías dicho? Si tu blog es tu landing page. No. A ver, las landing page, bueno, las landing page puede haber de varios tipos. Las landing page normalmente son páginas sin distracciones. Como digo sin distracciones o sin puntos de fuga, es que no, que solo, en ellas solo se puede hacer una determinada acción, que no tengan elementos de menú, que no tengan enlaces de ningún tipo, externos a ningún otro sitio de la página ni a otra web. Y que se utilizan, pues normalmente una landing page, normalmente se puede utilizar, pues, para, pues, precisamente, pues, con diferentes objetivos, para captar suscriptores. Una página de venta también puede llegar a ser una landing page. ¿Vale? Entonces, lo que tienes que tener claro es que una landing page es una página en la que no hay distracciones, en las que no hay puntos de fuga y que solo se puede hacer una acción determinada y concreta en ella. O sea, un blog no es una landing page. Vamos, resumiendo. Vale. Cristina Sánchez nos pregunta, ¿cuando hablas de ingresos, te refieres solo en los servicios que ofreces o también por publicidad, afiliación y todos esos medios? Claro, sí. A ver, yo he hablado de servicios un poco porque es donde ya más lo tengo enfocado, ¿no? Sobre todo he hablado de servicios, pero evidentemente hay muchas formas de monetizar una web. ¿Cómo? Pues efectivamente, puede ser que tu forma de monetizar una web sea a través de afiliación o sea a través de la venta de productos de una tienda online, etcétera, ¿vale? Entonces ya, claro, hay que adaptar un poco todo lo que yo aquí he explicado en ese sentido a cada proyecto. Pero, pero claro, puede ir enfocado en los ingresos ya. Cada uno en función de su estrategia pues tiene que ver de dónde los va a sacar y qué es lo que le conviene más en su diseño web para explotarlos y para conseguir los máximos posibles, claro. Y bueno, dice Cristina también en un segundo comentario que muchas gracias por el webinar y que puedes ser un gran formador, que hablas muy claro, con calma o en tono de voz, que te va a ir muy bien. Pues me alegro, me alegro que sea así. A ver si, la verdad es que sí, estoy con ganas de sacar algún tipo de formación, así que, bueno, a ver si en el futuro, no sé si este año voy a poder, pero a ver si para dos mil finales de este año 2019 puedo sacar algo, sí. Muy bien. Así que muchas gracias. Pues Alberto González nos pregunta, bueno, también al principio nos dice que he encantado de haber asistido a tu webinar, que ha sido muy práctico, y la pregunta es, ¿qué lead magnet recomendarías para el portafolio de un diseñador gráfico? A ver, es complicado, ahí habría que analizar despacio lo que, lo que, a qué público también se dirige, ¿no? Porque tú puedes, por ejemplo, un diseñador gráfico, puedes ser un diseñador gráfico en general, o imagínate que eres un diseñador gráfico enfocado en restaurantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? pues entonces tendrías que hacer un lead magnet más relacionado con ese sector, con el sector de los restaurantes, ¿no? Entonces no se trata a lo mejor solo de que sea para una profesión, sino de saber cuál es tu público y qué le interesa o qué le gusta a ese público. Pues, por ejemplo, para un diseñador gráfico, pues así, general, a bote pronto, pues se me puede ocurrir, pues por ejemplo, hacer un pequeño libro con, con un manual de, yo que sé, de consejos prácticos, para tener un, una imagen de marca memorable, ¿no? o algo así, ¿no? Es por ejemplo lo que se me ha ocurrido, ¿no? Algo que sea, sobre todo algo que sea, cuando hacemos un lead magnet, algo que sea, aparte de que tú puedas entregar un regalo que sea aplicable, ¿no? Que la gente vea que consigue un pequeño avance con eso, en su problema. Por ejemplo, yo cuando regalo mi ebook, también regalo una hoja de trabajo, y para que puedan ir rellenando, mientras van leyendo el ebook, se puede ir rellenando esa hoja de trabajo, ¿no? Y se puede ir planificando la web. Entonces, que cuando tú entregas algo, lo más importante, más que centrarse en el qué, es en, en lo que he dicho, ¿no? En ayudar, y en que, en que con el problema principal que tenga tu, tu cliente, le ayudes a dar un pequeño pasito, o ese primer paso que necesita. Muy bien. José Bonilla nos pregunta, si vendo tres líneas de servicios bien diferenciados, ¿qué tan conveniente es utilizar subdominios para cada una de estas líneas? ¿Hacer eso hace más lentas las páginas? A ver, los subdominios al final, si están tirando recursos del mismo hosting, sí que te pueden ralentizar algo las páginas, aunque, bueno, tampoco necesariamente, si tienes un buen hosting, no tienes por qué notar tampoco grandes diferencias. hacer varios servicios en subdominios, dice, ¿no? Me has dicho. Sí, tiene tres líneas de servicios muy diferenciadas, y nos pregunta, si es conveniente utilizar subdominios para cada una de las líneas. A ver, es que ahí ya, pues igual, tendría que ver exactamente, más concretamente, cuáles, los servicios que ofrece, ¿no? Pero en principio, si son servicios, que aunque estén diferenciados, por ejemplo, como el ejemplo que he puesto de mí mismo en el webinar, están relacionados, digamos, con la misma actividad, yo no veo necesario ponerlo en diferentes subdominios, ¿vale? Sí que pondría, por ejemplo, en un subdominio, imagina que tenemos una web que vende cursos, ¿vale? Y tenemos tres cursos diferentes, pues a lo mejor sí que en ese caso, sí que interesa poner un subdominio con curso1.midominio.com, curso2.midominio.com, y curso3.midominio.com, ¿por qué? Porque al final son tres cursos diferentes, que van a tener alumnos diferentes, que tendrán su zona de logro diferentes, entonces a lo mejor ahí en ese caso, sí lo veo más interesante el tema de los subdominios, ¿no? Pero en el tema de los servicios, si aunque estén diferenciados, tienen en común la misma actividad profesional, no haría un subdominio para hacer simplemente una página de venta para cada servicio, haría simplemente una página de venta dentro de la misma web para cada servicio y ya está. Vale. José, esperamos que haya quedado respondida a tu pregunta. José Escribano nos dice muchas gracias por el webinar, ha sido un placer poder escuchar esta charla, muchas gracias a ti José por asistir, y Alberto González, que gracias por tu respuesta. De momento no hay más preguntas, ¿no? Perfecto a él. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Nadie? Me parece que no. Bueno, pues si alguien se anima, mientras voy a ir dando las gracias a José Antonio, ha sido muy, muy, muy útil, muy práctico, como decía alguien por ahí, así que muchas gracias José Antonio, de verdad. Se ha pasado, aunque no sé que se tiene un poquito del tiempo, pero a mí se me ha pasado volando, ni siquiera me había... La verdad es que sí, me he pasado, me he pasado un poquito, es verdad. Así que, bueno, lo he dicho al principio, daros las gracias a vosotros por haberme permitido estar aquí en vuestra casa y dando este webinar, y bueno, pues nada, espero que la charla haya ayudado lo máximo posible a toda la gente que la ha visto o que la vean diferido. Muchísimas gracias José Antonio, no llega ninguna pregunta más, así que nada, nos despedimos. Os recuerdo que el webinar va a estar ahora, bueno, a partir de mañana disponible en diferido, también vamos a tener disponible para descargar la presentación, y nada más, José Antonio, mil gracias de nuevo, y esperamos tenerlo en otro webinar por aquí, en un futuro. Perfecto, yo encantado de volver. Muy bien, pues muchas gracias a los asistentes, y nos vemos en la próxima. Chao.